Jajajjaja Lo estamos haciendo, a ver Mira W囝ly Super Imagina que se está pecando, para mirar que, para mirar que hay un mueble Jajajaja La vojita ¿Eh? Algo de verdadero, algo de contra Ay, un pequeño negro de la bella Vení, vení, me siento, vení Séntatelo de culo, séntatelo de culo Dale, a los pedas Hacer, hacer Lo puedo dar Vista, vista Sientelo y todo Dale una p*** Vamos a agarrar la linterna Y así no Tampoco me queda esta Estoy en pelota yo No está nada Aquí está el p***, está acá el p*** todavía Al lo recontra, está loopeado El p*** mangro ¿Lo podés hacer, taser? ¿Le podés pegar con el taser? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Qué! ¡Qué! ¡Corre! 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 ¿Viste? Está loopeado acá como un bot A los recontra, p*** Otro más, otro más hay que subir ¡Loooo!